Beat 100.9 Total Music Recuerden que Se los platicaba hace un instante El cacharpo con la unidad móvil Está En estos momentos En un punto en especifico para que vayan por Boletos para asistir al Teams Si es que son menores de 18 años Está en la esquina de Aquiles Zerdán Y avenida Tezosomoc Justo afuera de la estacion de metro Aquiles Zerdán Hay una declaración de Escapotzalgo Entonces si ustedes quieren boletos para asistir a Teams Son estudiantes Lo único que tienen que hacer es mostrar su identificación escolar Y con eso el cacharpo les dará un pase doble Para este próximo 20 de agosto Ahí en el centro